Hoy nos enfrentamos al cabezadado en Cubgeat, que dicen que es el mapa más difícil de todo Cubgeat. Vamos a ver qué tal se nos da. Deja un buen like y disfruta del vídeo. Ya, estaría, ¿no? Creo. Venga, va. Un 3, venga. ¡Bien! Pero, ¿por qué el 3 sale ahora así? ¿What? No sé. A ver si me saco otro 3 después, va. Vale, venga. Necesito llegar al final y explicárselo al dado de mierda. ¿Qué mierda me pasa, bro? ¿Por qué la lío? Venga, va. A brawl is surely brewing. It's on. Vamos. Vamos, fumao. Fácil, fácil. Venga. Pero, ¿desde cuándo disparas 3, tío? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo, gilipollas? Ah, le han pisado la cabeza. ¿What? Como si fuese un cigarro que ya se ha acabado, claro. Venga, va. Un 3. Un 1, un 1. Joder. Ah, bien, bien, bien. Nice. Venga, va. Tenemos 4 vidas. No estamos tan mal, tío. Vale, este. No podemos fallar, ¿eh? Aquí está. Va. Venga, conejito malo de mierda, va. Vale. No. No. Bien. Mejor, porque a lo mejor lo fallaba, loco. Venga, 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 venga. Vamos. Un 2. ¡Qué bien! ¿Otro 2? Otro 2. ¿Otro 2? No, tío. ¡No! No me lo puedo creer. Va, va, va. Hay que fijarse rápido. Vale, mira. Esta y esta. No, me cago en todo, tío. Va. Venga. No, no, no. Por Dios, para. Puto mono de mierda. ¡No! ¡No! ¡Qué asco de mono! ¡Qué asco de mono de mierda! ¡Eres un asco! ¡Eres un maldito asco! ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo tengo! ¡Chicos! ¿Esto qué es? ¡Para ya, mono de mierda! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Vamos para arriba! Vale, creo que era esta. O esta, esta. Vale, que lo he visto antes. Es que tengo buena memoria a veces, cabrón. Vamos. Ahora ya no he visto nada más. Solo me he fijado en eso. Vale. Venga, venga, venga. Que me lo paso con mono incluido. Vamos. ¿Vale? No sé cuál era esta. Vale, dados. Cuidado. Vale. ¡No, tío! ¡En serio! ¡Joder! Va a tres vidas. Vale. ¿Era esta? No. Uf. ¡Bua! Vale, este con la de abajo. ¡Bua! Vale. Vale. ¡Bua! Lo que ha faltado ahí, ¿eh? ¿Vale? ¿Cuál era esta? ¿Era la de allí? Esta. No. Dado. Vale, dado. ¡Bua! ¡No! ¡Que se pone rabioso el nene! ¡No, tío! ¡Que puta rabia! ¡Que puta rabia, tío! Puto mono de mierda, tío. Solo me quedan dos... Dos vidas, tío. ¡Que rabia! ¡Que asco! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Dios! Es que la última creo que tiene más vida, el rata. Vale, bien. Bien, bien. ¡Joder! ¿Qué tal el classo? Y bueno, parecía que me tilteaba, pero al final no lo hemos dejado... Seguimos top 500 y algo. Ni tan mal. Un uno, un uno, un uno. Un uno ya. Bien. Y ahora, un no uno. Que no sea un uno ahora. Que no sea un uno ahora. Vale. Estamos en la final con dos vidas solos. Pero bueno. ¿Por qué no te haces pequeño? Hostia, tío. ¡Dios! ¡Que pro soy, cabrón! ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¡Gilipollas! ¿Para qué hablo, tío? No me he acordado. Espera. ¿La de antes había salido desde el otro lado? ¿Me acaba de tirar dos veces por el mismo lado? ¿Me acaba de tirar dos veces por el mismo lado o me he rayado? ¡Que no voy a cambiar de disparo! ¡Cómeme los huevos, tío! Esta es la puta mierda con el disparo, bro. Manía con el puto disparo. Cámbiate tú de calzoncillo, guarro. Mierda. Ponte en el medio. ¿En el medio? ¿Seguro? Vale, tres. No sabía que me podía tirar por el mismo lado, bro. ¡Banearme al Alexi S! Darle 24 horas de ban. Parece retrasado el pibe. Vale, bien. Venga. Vale. Gracias, Mariano. Te quiero. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? No vale. Los borrachos no. Los borrachos no, coño. Y dale. ¡Que me pongas el corazón en otro lado, imbécil! ¡Me cago en tu puta madre, dado de mierda! Ponme el corazón en otro lado. Ahí está. Bien. Me sirve. Vamos. Otro dos, creo. ¿Por qué los borrachos no? Porque se me dan mal, tío. Siempre me quitan vida. Voy a partir el mando en siete cachos, tío. Y lo va a tener que recoger. ¡Joder! 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 No leas el chat. ¡Cállate! ¡Joder, bro! No siempre es igual el dado. ¡Joder! ¡Joder, un 3! ¡Bien! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Pero ¿desde cuándo tres, mamón? Vale, y debe estar muerto ya, ¿no? Ya. Ya. Vale. ¡Venga! ¡Vamos! ¿Por qué habéis petado al Daris, perro? ¿Qué ha dicho? ¡Un 1! ¡No! Vale, pero este mapa es bueno, en verdad. Necesito un 2 luego, tío. Va. A ver qué tal. Pa' qué digo este mapa es bueno, no sé. ¿Seré retrasado mental, tío? ¿Seré retrasado, tío? ¡Vamos! Venga, va. ¡Banear al Daris, perro! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Me cago en su puta vida de mierda! ¡Banearlo! ¡Ahora sí que lo vais a banear! ¡Pero vetao! ¡Pero permanente! ¡Por hijo de la gran puta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vas de tonto! Te va a salir caro el ir de tonto. Te juro que no te voy a desbanear. ¿Qué te crees? Que eres intocable. Estoy hasta los cojones de que me vaciles. Tiene que decir gilipolleces justo en el momento justo, el imbécil. Justo en el momento justo. Pues también no se te da, dice. ¡Me cago en tu prima! ¡Ah! ¡Ahora sí que se joda! ¡Por imbécil! Mierda, he estado empanado. He estado empanado, tío. Bueno. Luego un dos o un tres. ¡Va! Vale. Vamos a ver si también no se me da. ¡Vamos a verlo! 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 ¡Pues también no se te da a chuparla, imbécil! ¡Vamos a verlo! ¡Toma! ¡Un dos! ¡Vida! ¡Vida! ¡Vida, bro! ¡Vida, bro! ¡Vida, bro! ¡Vida, bro! ¡Vida, bro! ¡Vamos! ¡Hostia! Este tío... Vale. Habilidad de una, ¿eh? ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Ese vuela! Vale. Vale. A ver si me puedo hacer un perf aquí. ¡Ese vuela! Vale. Cuidado. Cuidado, ese vuela. ¡Vale! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Que me ha dado... ¡Oh! ¡Me ha dado uno, tío! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Un dos! ¡A ver! Bueno. ¡Otro uno! ¿Otro uno? ¡Ojalá! ¡Vamos! ¡Cinco vidas, tío! ¡Necesito un tres! ¡Necesito un tres como sea ahora, bro! ¡Necesito un maldito tres! ¡Vale! Cuidado porque este se me lía a veces, tío. ¡Corre mucho! ¡Uy! ¡Ahí casi la lío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos bien! ¡Venga, que tenemos cinco vidas! ¡Bien! ¡Necesito un tres, joder! ¡No caer en el nueve, por favor! ¿Cómo se saca el tres? ¡Tres, tres, tres! ¡Un tres, un tres, un tres! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiene que ser ahora con cinco vidas! ¡Qué predi! ¡No da tiempo predi! ¡Qué predi ni qué predi, bro! ¡Cállate con la predi, coño! ¿Qué predi vas a hacer si no hay tiempo, bro? Espera. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Tío, cuatro vidas! ¡Me lo tengo que pasar! ¡No, la mano! ¡La mano me quitó una vida! ¡Una polla! ¡Y una polla! ¡Bro! ¡Los vidas! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Una mierda de juego! ¡Por banear a Daris, perro! ¡Banear a ese también! ¡Por echar en cara! ¡Me encanta la gente que echa cosas en cara! ¡Me encantáis, eh! ¡Me encantáis! ¡Me sienta como una patada en los cojones! ¡Anda, ya! ¡Ya no sé ni darle al dado, bro! ¡Ya no sé ni darle al dado, bro! ¡Pah! ¡Aún se puede, tío! ¡He llegado con cinco vidas y la cago! ¡Cómo soy tan inútil, bro! ¡Me puede la presión, bro! ¡Me puede la maldita presión, bro! ¡Con lo bien que lo había hecho antes, tío! ¡Va! ¡Ya está! ¡Gigi! 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 ¡Gigi World Player! ¡Vale! ¡Venga! ¡Lo bueno que más o menos llegamos medianamente fácil al final! ¡Venga! ¿Te imaginas que llego con seis vidas, loco? A ver, ¿un tres? ¡Ah, qué pena! ¡Un dos! Bueno, luego un uno ¡Venga, a ver! ¡Guau, tío! ¡He llegado con cinco vidas, bro! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga, venga, venga! ¡Debe estar ya casi! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Que no lo domino! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Seguimos. ¡Va! ¿Un uno? ¡Bien! ¡Cinco vidas! A ver si me saco la tercera vida, bro. ¡Venga! ¡No! 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 ¿En serio, tío? ¿Por qué no sale eso a veces? ¿Por qué los parries no salen a veces, tío? ¡No puede ser tan difícil, bro? ¡Joder! ¡Fallo los parries, tío! ¡Qué mierda, tío! Bueno, vamos a por la otra quinta vida, va. Vale, un tres, please. O un dos. Pero un uno no. Bueno. O un uno ahora. Y luego un tres, porfa. Va, un uno. ¡Bien! Me lo paso y un tres. Me lo paso y un tres. Un tres. ¿Cómo se saca el tres? Vale, creo que ya sé. Vale, a ver qué tal. Vale, hostia. Empieza fuerte la tipa. ¿Vale? Estoy cagón, tío. Estoy cagón. Estoy cagón, tío. Estoy cagón, tío. La cago en tonterías, tío. Qué rabia, tío. Creo que me daba, ¿eh? Creo que me daba y justo le ha matado. A ver. Dios santo. Un tres. Necesito un tres. ¡Toma! Cuatro vidas al final. No está mal. Venga. Vamos, vamos. Por favor. Eh... Bien, joder. Habilidad ya. Vamos. Vale. La mano, tío. Hay que mantenerse arriba. Hay que mantenerse arriba. Ya, 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 ya. Tengo tres vidas, ¿eh? Tengo tres vidas, mamón. ¡Vamos! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Por favor, dos habilidades, te he tirado. ¡Toma! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que me ha costado, coño. Ya era hora, tío. El tiempo sí que se tarda, ¿no? Cuatro diez. Oye, no es tanto, en verdad. ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! ¿Nota? ¿Qué nota me das? ¡Una A! ¡Increíble! ¡Increíble, bro! ¡Guau! Se supone que esto era lo más difícil del juego, ¿no?